... Continuamos en esta edición central de Carlos Noticias y lamentablemente con un hecho policial importante fue la entradera violenta, la entradera que se registró minutos antes de la hora 17.30 en este domicilio de Avenida La Plata 1214, tres desconocidos y a cara descubierta ingresaron en esta casa del barrio Mariano Moreno. Los tres delincuentes sorprendieron a una familia mientras ésta se encontraba en su vivienda de Avenida La Plata 1214. Trascendió que durante el tiempo que estuvieron, revolvieron el lugar buscando dinero, fueron específicamente a ello, lo hicieron saber de manera permanente y que finalmente terminaron encontrando. Mientras revisaban, ataron, maniataron a los integrantes de la familia y se comportaron de manera violenta hasta lograr su cometido según una fuente policial. Las primeras versiones habrían tenido un dato por una fuerte suma que había en el hogar y que se habría llevado a los delincuentes llegando a los 400.000 pesos en efectivo y unos 10.000 dólares. Los delincuentes terminaron escapando en una Renault Sandero color Bordeaux que pertenece a la familia asaltada. El vehículo, por lo menos hasta hace algunos minutos, era intensamente buscado por la policía con apoyo de las cámaras del Centro Único de Monitoreo, algunas que están cercanas a esta vivienda. Lamentablemente, esta violenta entradera no fue casual, el monto de dinero no era habitual, obviamente, que estuviera en esta vivienda. Datos seguramente tenían los delincuentes y si se confirma la versión policial, estamos hablando de una muy importante cifra de dinero. Extraoficialmente, casi medio millón de pesos en efectivo, en moneda nacional y 10.000 dólares el botín que habrían logrado los delincuentes al producir esta entradera en calle Avenida La Plata 1214.